hola que tal amigos buenos días tenemos movimientos básicos de alcanza personal de yima lama y vamos a hacer con shirley un movimiento que es hacia abajo voy a hacer hacia abajo y este alcanza personal entonces es como si estuviera yo bueno muchas gracias espero que les haya gustado este es el bloqueo hacia abajo gracias ah 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 ah